Y ahora nos podemos agarrar Ok, y nos va a salir los animáticos por acá Asaltamos Yo invocaré a mi... ...la de aeropuerto Ok, este es el mejor ataque que puede hacernos La cortura Ok, mira Este también Ahí está Un poco Eh, muerto Vamos a dar alarma Así que, perfecto Vamos a ver en la historia y es Godric Tal vez no me puse la forza Invocamos ¿Vale? No es que el estandarte está muy lejos Bueno, está atacando a mi era algo así Así Está atacando a piña, pobrecito Una vez que tenemos la forza Ahí estamos atrás Ahora aguantamos un poco Hasta que entre a su segunda fase Quitamos la asigmática Vamos Listo Vamos a hacer el fuego Lo hacemos bien ahí Bien Lo hacemos bien Lo hacemos bien Lo hacemos bien Vamos a clavar su fuego Lo hacemos bien, pero no importa Vamos a hacer el fuego Y... Muerto Vamos a hacernos De todo lo que es O Necesario Nos vamos a encontrar Con... ...son de gracia por aquí Acá no es que Oro Creo que es el lobo O zorro Creo que es lobo Parece un zorro De radar, es donde va, correcto Juramos En este ataque de radar Ok, se van a centrar en mi Mi lágrima Ahora, como ven Tiene mucha vida Así que, no vamos fácilmente Para justamente Estas Estudiantes que están como así Amarillas Unos más ahí Pueden ser 3 Y una vez que matamos A las 3 Me la agardo un ratito Donde le podemos Si o si, nunca pude Voy a matar la de la luna Me ha quedado un poquito En este caso si te maté Pero obviamente Tienes todos los Ahora Va a ir a su segunda fase Metimos la cinemática Y acá si voy a sacar a la de la luna Porque Vamos a hacer un ataque En este caso Vamos a hacer el ataque Ahora va a ser eso Vamos un ratito No tomamos un Esto Voy a probar a explotar, así que... mucho, ¿eh? Puede ser mucho daño, pero... No vamos a guardar. Ya hemos duro y vale. Vamos a estar ahí, que van súper duro. Y tenemos a Renala muerta. Renala muerta. Mantendo a Renala ya podríamos renacer y... todo ese tema. Es la primera vez que nos sacamos con un bug. Hay varios de estos, hay varios para seguir. Parece detrás de esa columna. Como a él no podemos irnos porque hay el nivel del jefe. Es este, no es. No hace nada. Le va con el agua. Creo que no es un logro. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Pero sí. Vamos a ver. Tiene bastante vida. Pero bueno. Hago paración de Renala y tal. Eso lo que voy a hacer es... Darme el estandarte. Si lo muerto más rápido. Ah, lo que voy a hacer es la... 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 La runa porque... La tengo... Aquí. Y si le pego la acumulación de batalla como en... Se acuerda. Voy a tener el orco rúnico. Ya puedo atenerlo. Vamos a hacer un malestar. Por una de las niñas. Pero bueno. Ya lo vamos a matar. Así ya. Ahí nos deja una gracia por acá. Me da un poco igual esa gracia. Ahí está. Así es. Nivel deseo. Aquí hay gente. Otra aclaración. Acá hay otro jefe. Me había olvidado de este. La verdad. Es... Es... Un sentinela griste. Pero un poco más fuerte. Si es bueno. Y... Para pasar esa puerta. Pero bueno. Hay que matarlo. Entonces... Si es... Bastante duro como ven. Pero... Para bastantes golpes. En este caso viene el caballo. Y nos bajamos. Le podemos quedar el weapon art. Vamos a ver. Como ven tenemos. Esta que nos va a dar su alma. Así es. Vamos a ver. Como venimos aquí. A ver si hay un tanque. Si hay un arma. No hay una muestra. Pero... Está ведido. Eso es. Así es. ¿Cuál es? Estamos en un epicazo. Estamos en un repartida. Te muerto. Y... Vamos a continuar. por esta zona del puente y una vez pasando a esta zona buscamos a nuestro amigo creo que el primer ataque es por lo mismo que siempre me hacía a mi que no lo hizo uno se va hacia arriba pero eso no lo hizo vamos subiendo la fuerza si se nos sube la fuerza la potencia de ataque en si pero no esta bueno hay vamos a dar otra vez el pc me da clima y arroj me quedo en el botón vamos a sanar ya se va a morir me lo voy a tanquear y todo no se que cambia un poco morgote es un marguito segundo cero a pegar un poco de esquive no se como vamos a usar de nuevo a ver que se me acliva un poco la lágrima que tan arriba de sangre como ven es casi la imagen de margen la muerte que esta va en esta en esta la caja en cerdo mira la la Ya casi estaría. Una gran runa que como... Voy a... Usarla después. Y esta ahí estaría. Estaba en el aire y me pruebo al Sunier. Pero bueno, me gustó. Voy a bajar mis runas primero que... No pasa nada. Como les dije, mi... El alemán ni está todavía acá, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Voy a usar mis maná. Voy a hacer el ataque de la bola de juego. Y ya, ya. Voy a usar mis maná. Ese es el que digo. Vamos a usar el... El arco. Perfecto. Me pega igual, Dios, lo que me pega. Como ahora me voy a tirar de golpe. Ok, segunda fase. Esta fase tiene mucho ahí, así que tengamos cuidado. Ok. Vamos a correr un poco. Sabía que una me iba a pegar, la puta que me parió. La puta que me parió. Este boss me está dando mucha bronca porque más que nada es molesto. No. Estaba de golpe. Estaba de golpe. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Uff, lo que le veo a Miller, ¿eh? No sé si me metió la borra aquí. Y acá, estaríamos en la zona de los jefes. Aparecen los que les recomiendo ponerse detrás de acá, porque así nos da tiempo a invocar nuestra lagrima emética. A curarnos. Tienes que hacer también me atrevar el arco reunido Necesita la preparación muy pachevera Me he contestado con la lágrima así que Necesita prepararlo al máximo El guillal de médica no me lo voy a tomar por los dos Me voy a botar a la MIR ¿Sabes hacerle foco a cualquiera de los dos? No me voy a botar a la torre, no me voy a botar a la MIR Sacando la vida a los dos Ya vale Me voy a aparecer porque hay que tener toda la vida El tema de la MIR Va a ser aparente de esta manera Y no me voy a aparente de esta manera No me voy a aparente de esta manera Pero no me voy a aparente de esta manera Aquí en mi Y así en donde Aquí Ya entramos en un nuevo un poco Porque no puede acelerar la verdad Ya en el otro Ni siquiera se que tiene un poco Ni apaya tiene maligat Y una ataca son Así le descaran que eso sigue un poco de agua Realmente podemos pegar a que se nos entran en nuestra larga. No se, no, pues... Aquí vale, aquí vale. No se, no se, no falten algo. No se, no se, no se, no se. Tiene tiempo de... ...tiene la altura. Segunda fase. Sí, tiene segunda fase este boss. Es ese ataque. Y ahora sí. A ver si para esta fase. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si estamos más preparados para... ...de sumar. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Y listo. Gente, ya estamos casi en el final. Creo que este es el... Faltan 4. Este es uno que nos aparece en la mesa redonda. Simplemente... Nos regentamos. Vamos a ver como pasa en Sir Gideon. No deja todo su ojo, padre. Todo su ojo. Se almora. No incluso tú. Un hombre. No me va a pegar. Ok. Y... Teníamos casi los 22. Vamos a arrancar también de acuerdo. Usamos el estandarte. Vamos a la espada. Vamos a la espada. No. 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 No, no. Todos lo... No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué harían los últimos dos voces finales? Gracias. 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 Gracias.